Estos cuatro años dentro de la organización han sido un paso bastante importante para Cruz Roja Juventud, sobre todo para poner en valor lo que la juventud ha hecho. El día a día era importante, pero resulta que en lo extraordinario también salió un volcán, los afganos, una pandemia que hizo que la digitalización fuese el foco de actuación para Cruz Roja Juventud y para toda la organización. Veníamos trabajando durante muchísimo tiempo en todos los temas digitales, pero la pandemia hizo que tuviésemos que poner en marcha muy aceleradas todo el tema digital para que ningún niño, niña o joven se quedase atrás. Los hitos que más me han marcado es la digitalización. Entamar también es uno de los programas que durante la pandemia tuvo bastante impulso porque al final la infancia hospitalizada que estábamos atendiendo necesitaba también tener una realidad. Entamar es esa herramienta para poder hacer un espacio adecuado para los niños y las niñas. Algunas de las cosas también que me marcaron durante toda esta legislatura de los cuatro años han sido el movimiento de personas jóvenes que se incorporaron en la pandemia. Más de 20.000 personas jóvenes menores de 30 años se incorporaron para poder ayudar y dar soporte a las necesidades que tenía el país en estos momentos tan delicados. Creo que para mí estas pequeñas acciones que he contado son un gran paso para poder seguir trabajando y sobre todo de poner el valor en la juventud. Estos cuatro años que iniciamos de legislatura para Cruz Roja Juventud es seguir poniendo en valor lo que la juventud ha hecho durante estos 50 años de historia que tenemos. La juventud es transformadora y estos siguientes cuatro años lo que va a realizar la juventud es seguir siendo ese motor de cambio para poder ayudar a la sociedad que más lo necesite y la juventud estará donde se nos quiera que estemos. La juventud es transformadora y el corazón de la juventud. La juventud es transformadora y el corazón de la juventud. Gracias.